... Hoy en Biodiario, arquitectura sostenible, arquitectura y medio ambiente. Porque la biodiversidad es la vida y nos gusta vivir. José Ramón, estamos aquí en el tejado, en la techumbre de una de las naves de este parque empresarial y nos encontramos todo lleno de vegetación, de plantas. Cuéntame, cuéntame desde el punto de vista de un arquitecto. Pues hombre, lo que teníamos claro desde un principio era que las naves tenían que quedar integradas en el entorno que nos rodea. Entonces, bueno, eso fue un poco la base de la idea de integrar en las propias cubiertas de las naves la naturaleza. Este tipo de cubierta en concreto son diferentes especies de sedum. La ventaja que tiene es que el sedum es una planta extensiva, lo cual crea un tapiz en toda la cubierta y es una especie que se adapta bien, no necesita riego. Aísla mucho mejor la nave y además tiene una ventaja muy importante que es que el agua de lluvia no se va directamente al alcantarillado. O a las pluviales, sino que queda un remanente que cuando sale el sol se evapora y entonces el ciclo del agua es mucho más acorde con la naturaleza. Es importante que tengáis en cuenta los arquitectos los ciclos de la vida, de la naturaleza, ¿no? Yo creo que es fundamental. Nosotros, José Ramón, en la tele, aquí en Biodiario, cuando vamos a grabar, iniciamos nuestra jornada de grabación, siempre observamos por dónde sale el sol, por dónde se mete, para esa cosa que es estupenda, necesaria, la fotografía. Tú como arquitecto, cuando te encargaron este trabajo tan impresionante y estando en Galicia como estás especialmente, supongo que miras hasta el cielo más de una vez. Evidentemente, evidentemente. Es importante. Por ejemplo, el lucernario, los lucernarios de las... es un poco la linterna de la nave, digamos, ¿no? Lo que le da, lo que aporta la luz. Por cierto, son de un material especial, me decía. Sí, el material es policarbonato. Estos lucernarios lo que tienen es una sonda en la parte superior que detecta una determinada temperatura en la nave. Cuando alcanza esa determinada temperatura, automáticamente el ventanal se abre y renueva el aire caliente recogiendo el aire de la calle, con lo cual la temperatura de la nave se mantiene constante. Otro detalle, estamos aquí en las alturas, me siento un poco como Mary Poppins. Aquí en Nigran, muy cerquita de Vigo, allá del mar, en este parque empresarial del Porto de Omoji. Estoy viendo los tejados de colores. Sí, se buscaron un poco los tonos que desde lejos, nos subimos allí al monte que tenemos ahí, y desde allí tratamos de ver un poco los tonos de los que estaba compuesto el paisaje, y bueno, pues extrajimos esos tonos y los tradujimos en las cubiertas, ¿no? Claro, porque esta cubierta entiendo que al ser monocolor impacta mucho más. Impactaría más, efectivamente, claro. Este baile de volúmenes que vemos, pues de unos volúmenes más bajos, otros más altos, están fundamentados precisamente en el minifundio. Es decir, no queríamos hacer un volumen uniforme y grande, sino que tratamos de jugar con unos módulos más altos, otros más bajos, para que no impactaran de una manera importante sobre el torno. Y una cosa importante, no solamente desde el punto de vista teórico, sino que nos muestra aquí con su trabajo un ejemplo, y es que la arquitectura está al servicio de los humanos. Habéis buscado bulevares para evitar que los trabajadores de este lugar no estén en contacto con los coches, ¿no? Que tengan sus propios espacios. Exactamente, sí. Hemos separado el acceso rodado del acceso peatonal. Nos parecía fundamental, ya incluso por la seguridad propia de los... Pero también por crear un espacio entre naves donde la gente pueda disfrutar de una conversación, de leer el periódico o de tomar un bocadillo, ¿no? Por ejemplo. Qué bueno. Pues muchas gracias, te doy mi mano y mi felicitación. Estamos en las alturas, pero para acabar este espacio de hoy, aquí en Galicia, muy contentos, muy felices, porque vemos que las cosas avanzan en el sentido único posible, el de la modernidad, siglo XXI, el estado puro, yo voy a bajar. Voy a bajar y os voy a contar con qué medio de locomoción, con qué medios de transporte se puede todavía acentuar este buen rollo que tiene el Porto do Molle, este lugar estupendo. Llegamos ilusionados a este lugar, sabiendo que era posible la convivencia entre un parque empresarial, motor económico, dotado sin duda con modernidad, pero también, ya digo, compatible, respetuoso con el medio ambiente. Y nos vamos, además, de manera inocua para la naturaleza. Me voy en un coche eléctrico, porque aquí, además de esas dotaciones que hemos visto, los parking para coches eléctricos son posibles, también para bicicletas y también para vehículos compartidos. Todo eso ha sido valorado y ha sido certificado muy positivamente para que este proyecto ya no sea eso, un proyecto, sea una realidad, sea el Parque Porto do Molle. Yo, de todas formas, voy a montarme en este coche sin apenas hacer daño a la naturaleza y a seguir recorriendo el mundo.